El Comité Central del Partido Comunista... Justo desde donde los cubanos inventaron sus raíces patrias, Bayamo, los granmenses festejaron este 28 de septiembre el aniversario 59 de los CDR. La emblemática plaza del himno que guarda la historia del canto patrio de la isla fue escogida para la celebración. Valores, firmeza y unidad denotó el agasajo, que se suma a los resultados del territorio en el último año de trabajo. Seis destacamentos juveniles 60 aniversarios fueron abanderados, procedentes de los consejos populares de la ciudad para encabezar las tareas que demanda el momento. No quedará barrio, solo poblado, que no se contagie de nuestra energía. Convocar y movilizar son nuestras palabras de orden. La medalla por la defensa de la patria y la unidad del barrio y la distinción 28 de septiembre fue otorgada a los más destacados. Dos provincias cubanas resultaron distinguidas en la emulación, Pinar del Río y Holguín. Mientras, la capital fue reconocida de manera especial por haber logrado un amplio movimiento de masas en función de las tareas cederistas. Granma, la provincia vanguardia nacional, merecedora de la sede por el 28 de septiembre, recibió el diploma acreditativo. Hoy, cuando los cubanos nos entregamos en cuerpo y alma a pensar cómo hacer del nuestro un mejor país, nos encontramos una vez más ante el recrudecimiento del bloqueo y el lenguaje amenazante del imperio. El sentimiento antiimperialista de los cubanos sobresalió aquí, desde donde se fomentó la estirpe manvisa que engendró la libertad de la que hoy disfrutamos todos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.